El baile. La música suena, los pies danzan, el corazón recuerda. Un corazón lleno de sentimientos y nostalgia. El tiempo ha pasado veloz, sin tregua, sin perdón. Atrás quedaron ilusiones, alegrías. Atrás quedó la fuerza del amor. El verano viene caminando. Los días largos, el sol intenso aviva la llama del destino. Los recuerdos no cesan. Sigue la música, veo la playa, la arena lavada por las olas, la falda de la juventud que me cubría. Tu mirada me llenaba. La música vibra sin descanso. Aquellos días llenos de color y de esperanza. ¿Querrán la vida traer de nuevo el cielo azul sin nubes? ¿Volverán las olas a acariciar la arena del destino? Danzaré con nuevas ilusiones. Sigo tejiendo cual Penélope, llenando de anhelo mi futuro. Sigo bailando al compás de la música. La noche me habla de sueños incumplidos. El sol del verano traerá nuevas lunas. Los pies seguirán danzando, abrazando la lloranza.